Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos, cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Yo tengo más fe que un camión lleno de evangélicos, mira pa' mi pecho que yo no me pongo bélico. Cuando saqué la tola, te puse totérico, tráeme esa popola que yo te la compré redito. Yo estoy casi medio apretamista, mi contable dijo que ya eres vacía feliz bautita. Si tú eres whatsapp acá, yo soy la sopita con los cueros que hay en mi whatsapp por una casecita. No hace tu regalo por debajo de cien mil, tengo ropa pa' dur un año sin repetir. Tú te vas a morir cuando me vea partir, en Dubai tengo un apartamento solo pa' dormir. Por eso es que tanto te fronteo y no te hago foro porque tú eres fariseo. Estamos en divareo, te dimos punto y meneo, tus cuartos son transparentes porque yo no lo veo. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitas. Y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitas. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos. Tú pensaste que a tu mujer nadie se la sacaba como la loto. Mentira, hasta que ella vio este loco, 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 yo no te conozco. Bebe trementina pa' yo ver si tú estás loco. No son de nada, ni despito o despito. Los labios de mi cuarenta y cinco se han día obesito. Quiero una moña grande, del tamaño del jardín botánico. Mi marquesina llena el carro, parejo un mecánico. Cuanto pa' los cuartos a la olla le tengo pánico. Desposito me los semanas y se ha vuelto un gavito. Güey, mi sueño era tener par de pesito. Pero no fui de bajo y yo me dio unos milloncitos. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos. Y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Cuando yo era chiquito, me gustaba los chelitos. Y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante. Cuando yo era chiquito, quito, 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 quito. Me gustaba los chelitos, quito, quito, quito. Cuando yo era chiquito, quito, 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 quito. Me gustaba los chelitos, quito, 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 quito. El mayor, gran vedero récord, clásico récord. El mayor, gran vedero récord. En el gabino de��요. Gracias.